¿Y este bigote medio blanco, medio...? ¿Eh? ¿El bigote este medio blanco? Se me cayó una estantería y me quedé medio arruinado. No, este es una mancha de chico. Ah, una mancha de chico, yo pensé que lo pintaba. No. ¿Y el chico tenías bigote? Cuando era chico. Sí, también fue un adelantado en eso. Incluso lo que es cantar lo que te pasa. O sea, seguir cantando lo que te pasa. Cantar lo mismo que cantaba hace 15 años, creo que sería un recuerdo. La música nacional está protegida, pero hay que ver qué música nacional. Porque en la sociedad de autores, por ejemplo, hasta hace poco tiempo, lo que yo hacía no era nacional. O sea, que protegen el pasado, de alguna manera. No te pagaban los derechos de autor, ¿sí? No, me pagaban los derechos de autor, pero siempre un autor nacional tiene como ciertos beneficios, como podría hacer un asado en la pileta. A veces, digamos que provoco reacciones como bastante... Hay gente que me odia, digamos. ¿No? Entonces, si no estás muy bien y qué sé yo, ves tres o cuatro tipos así, no me dan ganas de cantarle. A mí me gusta ser porteño, me gusta ser acá, me gusta la ciudad. Y bueno, es muy piola. Pero tampoco me pongo a pensar, bueno, qué sé yo, yo soy Gardel. No soy Gardel. I'm still alive. No te subas a un avión. No, no, no toques medallito. Y un día había que tocar en una buata así muy concheta, ¿no? ¿Sabes qué es concheta? No. Concheta es este... Sería como high class, pero es como brega, como merza al mismo tiempo. Como, viste, mal. Todo mal, ¿no? O sea, tres o cuatro así, que te miran así, que no pasa nada. El lugar donde no hay que ir, digamos, ¿no? El lugar donde no hay que ir. Y bueno, yo no tenía muchas ganas, porque habíamos tocado en una plaza de toros con veinte mil personas, tuvo una fiesta increíble. Y el otro día, yo estaba, mmm, no tengo ganas de ir. Entonces, empezamos a tocar. Y generalmente, yo me acuerdo cuando tocaba en discotecas y cosas así. Los shows son cortos, es media hora. Bueno, y toqué media hora y me fui. Y parece que contra otro era de una hora. Y me subieron con la policía. Entonces, bueno, me senté así a un costadito y me quedé así con el micrófono en la mano. Y los chicos tocaron media hora. Y ahí me preguntaba, ¿qué hago yo aquí? Y era evidente que se lo preguntaba a todo el mundo, ¿no? Me cuestan un poco caros esos chicos. Y creo que, qué sé yo, no sé, en la época de sui generis era el conflicto, bueno, me voy de mi casa a la escuela, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde estoy? Y ahora es, ¿dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? Me voy a mi casa. Porque tú eres el más popular, ¿no? De los jóvenes cantantes ahora. Sí, se puede decir eso, sí. De alguna manera, todo este tiempo que estuve allá, no sé, me hizo como algo nacional. O sea, por eso, no hay contradicción. Toco música de rock, pero soy nacional. Romper la televisión, es como que basta. A veces por eso, porque te cargan información que es una pálida. Yo respeto a muchos otros músicos. ¿Por ejemplo? No me acuerdo. Como en la época de los militares, que no se podía decir casi nada, y los rockeros teníamos un argot, ¿no? Una serie de códigos que estaban en las canciones que la gente no los podía censurar porque no se entendía, no eras comunista. O sea, era... ¿Viste? Era harto. ¿Qué es esto? Pero la gente sabía, ¿no? Que Tajo quería decir de esto, que la pálida era lo otro. ¿Con qué argentino de los muertos te gustaría tomar mate? Con Che Guevara. ¿Por qué? Y porque me gustaría que me cuente un par de cosas. Con Victoria Ocampo. Con Borges. Con Gardel. Pero con Gardel todavía haríamos champagne, seguro. A mí me gusta el tango también. Pero tú no cantas tango. No. Hago tango de ahora. ¿Por qué? Porque el tango de antes ya lo cantó mi papá. O sea, el punk, por ejemplo, empezó y ahora hasta, no sé, las artistas de telenovelas tienen el pelo paradito, como las punk. ¿No? O sea que... Y que era totalmente contrario a, digamos, los punks que se llamaban a los hippies y después los mods y los rockers y todo eso. Yo creo que por lo menos desde mi ámbito, que es la música y todo eso, yo veo que ya no importa nada. O sea, digamos, el reciclaje tiene que venir por lo menos a partir de que se puede mezclar un tema hippie con un tema punk. Digamos, no pasa nada. O sea, usar toda esa información. Yo creo que por eso lo veo. Ok. Yo no creo que nada puedas repetirse igual. Es totalmente ilógico. O sea, yo sé que el hippies no va a venir ahora, va a ser una moda. Algunos viejos hippies saldrán a la calle, ¿no? Con sus inciensos y sus estandartes, bárbaro, ¿no? Y que la disfruten. Pero estoy seguro que la mayoría va a ser moda. Porque realmente, qué sé yo, tiene que pasar algo nuevo. A mí no me gustan los reciclajes. En realidad no me bajé los pantalones. Dice que me bajaba este. Digamos, ¿cómo se llama esto? La cremallera. No, lo que pasó es que estaba cantando una canción muy suave, así como la que estaba cantando recién, y me pegó en la cabeza un coso de... uno de esos brazaletes hippies de bronce. Y me acerqué al micrófono y no sé, que me dijeron dos o tres... Había un grupo que estaba hinchando, ¿no? Qué sé yo, que me decían que era gay, qué sé yo. Entonces yo me hice el gay así. Y decía, ah, sí, mirá. Qué sé yo. Una cosa así. Y que resultó que todas las chicas empezaron a tirar las bombachas del escenario, y los corpiños, bueno... Yo creí que no iba a pasar nada. Pero al otro día, mientras yo estaba en la pileta del hotel, apareció un celular y me llevaron.